Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Growing Season, un juego autopublicado por Erick Rodríguez. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 8 años, con una duración estimada de entre los 40 minutos y exclusivo para dos jugadores, aunque incluye componentes para jugar a 3, 4 jugadores e incluso en solitario. Veamos cómo se juega. Para preparar la partida, en primer lugar cogeremos todas las cartas de cultivo, las barajaremos y revelaremos 5 sobre la mesa. También cogeremos todas las cartas de minería, las barajaremos y las dejaremos formando un mazo. Cogeremos también todas las cartas de mejora del herrero y todas las cartas de mejora de granja y haremos lo mismo, las barajaremos y revelaremos 3 de cada una de ellas sobre la mesa. Dejaremos en una reserva las monedas, que tenemos monedas de valor 1, de valor 5 y de valor 10, y los marcadores azules de riego. Cada jugador recibirá uno de sus tableros de granja, 3 campos vacíos, 3 monedas iniciales y una baraja de cartas. La baraja de cartas de cada jugador estará formada por 15 cartas, 5 de ellas serán de cosecha y 10 de ellas serán de riego. Cada jugador tendrá el mismo mazo de 15 cartas, que barajará y colocará boca abajo formando su mazo inicial. Después de esto seleccionaremos un jugador inicial, que según las reglas del juego es aquel que haya comido más recientemente una fruta o una verdura, y el jugador inicial recibirá su trigo inicial de 2 y el otro jugador recibirá su trigo inicial de valor 3. Después de esto estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el primer jugador en conseguir invertir 100 monedas en su granja. Para ello los jugadores tendremos que ir sembrando diferentes cultivos, regándolos y cosechándolos para obtener dinero. Este dinero lo podremos utilizar para adquirir nuevas cartas para mejorar nuestro mazo y para seguir comprando nuevos cultivos, o para ir modernizando nuestra granja. Conforme vayamos haciéndolo iremos tapando estos marcadores y consiguiendo nuevas mejoras adicionales para mejorar nuestro juego. El primer jugador en conseguir colocar 10 monedas en su marcador de granja será el ganador de este Growing Season. Una partida de Growing Season dura un número indeterminado de turnos hasta que se cumple la condición de final de partida, y es que uno de los jugadores haya invertido 100 monedas en su granja, que irá marcando colocando monedas de 10 en estos huecos. En el momento en el que todo su tablero queda ocupado con 10 monedas, la partida acabará inmediatamente y será el ganador. Vamos a ver cómo funciona cada uno de los turnos en Growing Season. Cada uno de los turnos se juega de la misma manera y está dividido en 6 fases diferenciadas. La primera de ellas es robar 5 cartas de tu mazo a la mano. La segunda es activar los automatismos y los animales en caso de tenerlos. La tercera fase es la fase de riego y cosecha, donde utilizaremos las cartas que tenemos en la mano para regar y cosechar las plantas que tenemos en nuestros campos. La cuarta fase es la fase de minería, donde si nos han sobrado cartas que no hemos podido utilizar, podremos robar cartas de minería para intentar obtener dinero. La quinta fase es la fase de compra y mejoras, donde podremos comprar tanto cartas de vegetal como cartas de mejora a nuestro mazo. Y por último tenemos una pequeña fase de fin de turno de mantenimiento donde repondremos los diferentes mazos. Vamos a ver en detalle cómo funciona cada una de estas 6 fases. La primera fase del turno es robar 5 cartas a nuestra mano, tan sencillo como eso. Los jugadores tendremos que ver qué cartas nos han tocado, que pueden ser de dos tipos, o cartas de cosecha o cartas de riego. En este caso nosotros tenemos 3 cartas de cosecha y 2 cartas de riego. Recordad que nuestro mazo inicial está formado por 5 cartas de cosecha y 10 cartas de riego. Una vez hayamos robado nuestra mano de 5 cartas, pasaremos a la fase 2, que es la fase de activar automatismos y animales. Si hemos obtenido alguna carta de automatismo o de animal a nuestra zona de juego durante la partida, será el momento de activarla. Por ejemplo, si tuviésemos un riego en nuestra zona de juego, podríamos regar todas nuestras plantas una vez. O si tuviéramos unos animales, por ejemplo estas gallinas, nos otorgarían dos monedas a nuestra reserva. Después de esto pasaríamos a la fase 3. La fase 3 es la fase principal y es la fase de riego y cosecha, donde podremos utilizar las cartas que tenemos en nuestra mano para poder regar o cosechar nuestras plantas. Cada una de las cartas tiene un efecto principal. Las cartas de riego que tienen este símbolo de la regadera nos permitirán regar una vez una de nuestras plantas. En este caso tenemos dos cartas de riego. Cuando usemos una carta, la descartamos y aplicaremos su efecto. En este caso su efecto es regar. Cuando regamos una planta por primera vez, cogeremos un marcador azul y lo colocaremos en el círculo más abajo de ese cultivo. En este caso aquí. Si regamos una segunda vez, imaginemos que jugamos una segunda carta de riego, podremos o iniciar el riego de otra de las cultivos, que en este caso no tenemos, o subir el marcador hacia arriba una posición. En este caso podremos subirlo uno. En el momento en el que el marcador alcance un círculo que tiene el símbolo de la hoz, podremos cosecharlo y podremos cosecharlo con una de nuestras cartas de cosecha. En este caso la descartaríamos para poder cosechar este cultivo. Cuando cosechamos un cultivo, devolveremos el marcador y obtendremos tantas monedas como indica el cultivo. En este caso nos daría dos monedas. La carta del cultivo irá al descarte y obtendremos las monedas indicadas. En este caso, dos. Esta es la manera en la que los jugadores podremos ir adquiriendo dinero durante la partida. Estas cartas, que tenemos dos cartas de cosecha, como no podemos cosechar ninguno de nuestros cultivos, pues no podremos utilizarlas y las tendremos en la mano para la fase 4, la fase de minería. Una vez el jugador haya decidido si no puede o no quiere jugar más cartas, pasaríamos a la fase 4, que es la fase de minería. En esta fase el jugador podrá descartar del resto de cartas que tenga en su mano para obtener cartas de minería. Por cada dos cartas que descarte, robará una carta de minería. En este caso, como nos quedan dos cartas, podremos descartarlas para robar una carta de minería. Esta carta nos indicará cuánto dinero hemos obtenido por ir a la mina. En este caso, nos indica que no hemos obtenido ninguna moneda, es decir, no hemos encontrado nada. Las cartas de minería nos darán al azar algunas monedas que podremos invertir si tenemos una mano que no hemos podido utilizar en nuestra zona. Una vez hayamos descartado todas nuestras cartas y hayamos obtenido una carta de mina por cada dos cartas que hayamos descartado durante la fase 4, pasaremos a la fase 5, que es la fase de compras y mejoras. Podremos comprar tanto cartas de cultivo para añadir a nuestros campos como cartas de mejora pagando el dinero que aparece en la esquina inferior derecha de las cartas. Lo ideal es que cada jugador tenga los cultivos necesarios para tener los tres campos plantados. Es decir, un jugador no puede tener más de tres hortalizas en sus campos a no ser que adquiera un campo adicional. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos pagar una moneda para adquirir este ajo y colocarlo en uno de nuestros campos, podríamos, por ejemplo, pagar otra moneda para coger esta remolacha y ponerla aquí, y podríamos luego pagar, si queremos, dos monedas para coger esta berenjena y colocarla aquí. No es obligado llenar nuestros campos, tendremos que comprar solo lo que queramos. Encontrar el equilibrio entre gastar nuestro dinero e invertirlo en nuestra granja será esencial para ganar la partida. También podremos comprar este tipo de cartas. Estas cartas son mejoras que mejorarán las cartas que tenemos en el descarte. Por ejemplo, esta carta de aquí nos permitirá regar tres veces con una sola carta. Esta de aquí nos permitirá regar dos veces con una sola carta y esta cosechar dos veces con una sola carta. Con la moneda que nos queda, por ejemplo, podríamos adquirir el riego de nivel 2. Para poder adquirirla tendremos que colocarla en nuestro descarte sustituyendo una carta del mismo tipo. Es decir, en este caso tendremos que ir a nuestro descarte, eliminar de la partida una de nuestras cartas con regadera y añadir esta a nuestro descarte. De esta manera habremos mejorado nuestro mazo y la próxima vez que barajemos podremos encontrarnos una carta más potente en él. Por último, durante la fase 5 de compra también podremos invertir nuestro dinero de nuestra reserva en nuestra granja. Para ello, si tenemos 10 o más monedas, podremos inventir monedas de 10 para colocarlas en nuestra granja. Siempre que coloquemos una inversión tendremos que colocarla en la parte más izquierda de nuestra granja. En este caso ya no lo podremos gastar, no está en nuestra reserva y no podremos utilizarlo para adquirir ningún vegetal ni ninguna mejora. Sin embargo, este dinero será el que nos haga ganar la partida si alcanzamos 100 monedas en este marcador. En el momento en el que coloquemos una moneda, si el lugar que tapamos tiene el símbolo de las mejoras de granja, obtendremos una mejora de granja de las que hay reveladas sobre el tablero. En este caso, por ejemplo, podríamos elegir cualquiera de estas tres. Imaginemos que queremos las gallinas, las colocaremos en nuestra zona de juego y con esto habremos adquirido una nueva mejora. Si colocamos suficientes monedas como para tapar varias, podremos coger varias de estas mejoras. Una vez el jugador haya decidido cómo invertir su dinero, pasaremos a la última fase, que es la fase de fin de turno, donde tendremos que reponer todas las pilas de cartas que no tengan la cantidad máxima de cartas reveladas. Es decir, tendremos que revelar cartas de mejora de nuestro mazo de herrero hasta que haya tres, de la granja hasta que haya tres y de cultivos hasta que haya cinco sobre la mesa. De esta manera, siempre al final del turno de cada jugador se revelarán nuevas cartas para que siempre haya un despliegue de cinco, tres y tres cartas. Y con esto terminaría el turno del jugador activo y pasaría el turno al siguiente jugador, que jugaría de la misma manera, robar cinco cartas del mazo a nuestra mano, después activaríamos nuestros animales o automatismos, nosotros en este caso obtendríamos dos monedas, después podríamos jugar las cartas de nuestra mano, que utilizaríamos los riegos para ir regando nuestros cultivos y las cosechas para ir cogiendo las monedas que nos indica si alcanzamos las posiciones de las hoces. Destacar que, por ejemplo, esta carta de berenjena tiene un premio de tres monedas cuando reguemos el disco azul hasta esa posición, sin necesidad de cosecharla. Por lo tanto, esta berenjena nos va a dar seis monedas cuando la reguemos y cuando la cosechemos. Después de esto pasaríamos a la fase cuatro, que es la fase de minería, donde descartaremos el resto de cartas que nos queden en la mano y por cada dos cartas que nos queden robaremos una carta de minería y podremos obtener dinero si conseguimos encontrar algo dentro de la mina. Después pasaríamos a la fase cinco, que es la fase de compra y mejora, donde compraremos nuevos cultivos para nuestros campos y nuevas cartas de herrero para mejorar nuestra baraja. Y por último, en la fase seis, repondremos todas las cartas. Como veis, bastante sencillo. Y esta es la dinámica principal del juego. Destacar que, como la baraja de cartas tiene quince cartas y siempre tiene quince, puesto que cuando adquirimos una nueva carta tendremos que descartar una carta del mismo tipo, después de tres turnos habremos acabado con toda nuestra baraja y tendremos que barajarle y colocar de nuevo el mazo boca abajo. De esta manera, las cartas que adquiramos aparecerán cuando hayamos ciclado de nuevo nuestro mazo de cartas. Los jugadores iremos jugando turno tras turno hasta que uno de los jugadores haya colocado una inversión de 100 monedas en su granja y en ese momento se proclamará el ganador de este, Growing Season. Destacar que Growing Season incluye una gran cantidad de variantes que podremos incluir en nuestras partidas. En este caso, tenemos unas mejoras avanzadas que podremos utilizar cuando ya chepamos la dinámica del juego que tiene una estrella en la esquina inferior izquierda. Por poneros algún ejemplo, este pienso de calidad lo que hará es que todos los animales que tengamos en nuestra granja nos darán una moneda adicional. En este caso tenemos el perro minero que lo que hará es que al comienzo de cada uno de nuestros turnos robemos una carta de minería y obtengamos el dinero que indica. También tenemos, por ejemplo, este equipo de minería que hará que podamos obtener una carta de minería descartando solo una carta en lugar de cada dos cartas que descartemos. Y también tenemos, por ejemplo, esta encurtidora que hará que siempre que cosechemos uno de nuestros vegetales, en vez de descartarlo podremos colocarlo sobre la encurtidora. Y al comienzo del próximo turno podremos obtener las monedas que indica según la cantidad de avances que tenga la carta que hemos colocado sobre ella. Como veis, cartas con diferentes efectos para aumentar la variedad de este Growing Season. Del mismo modo, también nos encontramos con cartas de herrero avanzadas. Estas cartas tienen símbolos de los dos tipos de acciones que podremos realizar durante nuestro turno. Es decir, con esta carta, si la hemos adquirido nuestro mazo, cuando la juguemos podremos realizar una acción de riego y una acción de cosecha utilizando solo esta carta. Cada una de ellas tiene su versión mejorada. Para dar aún más variedad estratégica al juego, el juego incluye un mazo de cartas de pesca para sustituir las cartas de minería. Las cartas de pesca incluyen diferentes peces con un valor bastante alto de monedas, pero para ello tendremos que conseguir la cantidad de peces en nuestras cartas que descartemos durante la fase 4, que pasaría a ser la fase de pesca. Por ejemplo, si nosotros queremos adquirir una carta de pesca, lo que tendremos que hacer es descartar cartas y tendremos en cuenta el valor de peces que tiene cada una de las cartas que hayamos descartado en la fase 4. Por ejemplo, esta carta tiene tres peces y esta tiene dos. Si descartásemos estas dos cartas, revelaríamos una carta de pesca y en este caso nos indica que es un pez con valor de un pez. Podríamos plantarnos con una moneda o seguir arriesgándonos, es decir, podremos robar una segunda carta. Si robamos otra carta, tendremos otro pez de valor 1, por lo tanto, tendríamos dos peces. Habíamos descartado cartas por valor de 5, por lo que habríamos conseguido esta pesca y tendríamos dos monedas. Podremos plantarlos o seguir arriesgándonos. De esta manera iremos revelando cartas y si en algún momento revelamos unas cartas que tengan un número de peces superior a los peces que hemos utilizado nosotros, perderemos la última carta que hemos cogido, la anterior, y solo obtendremos las monedas por las que queden. De esta manera tendremos una mecánica de forzar nuestra suerte para intentar conseguir los peces de mayor valor dependiendo del tipo de carta que hayamos descartado durante la fase. Por último, destacar que aunque Growing Season es un juego diseñado para dos jugadores, también tiene variantes para jugar a 3, 4, incluso en solitario. El juego incluye material con los campos iniciales para hasta 4 jugadores, con los mazos iniciales de hasta 4 jugadores y con una serie de eventos para jugar en solitario, que se colocarán en el mazo e irán apareciendo, fastidiándonos mientras intentamos conseguir la cantidad de monedas indicada. Y esta es la explicación de cómo se juega a Growing Season. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Noting My Game. ¡Gracias!